como estáis os doy la más cordial bienvenida de nuevo a mi canal hoy os quiero hacer un regalo te quiero regalar la masterclass totalmente gratis sana tu vida con el reiki como sabéis yo soy maestro de reiki graduado en naturopatía experto en homeopatía angiólogo y llevo más de 21 años tratando a pacientes y llevo dos años con centro lajas internacional formando a muchos alumnos en distintas terapias y técnicas espirituales sé que algunos de vosotros me decís que os gustaría hacer mis cursos pero no podéis por ello y queriendo también entender vuestra posición quiero haceros hoy este regalo de la masterclass totalmente gratis sana tu vida con el reiki cómo puedes acceder a esta clase gratuita muy fácil sólo vete a la descripción del vídeo y verás el link que te llevará al vídeo a la masterclass totalmente gratuita aprenderás que es el reiki cómo autosanarte cómo trabajar con los símbolos de reiki y entender que el reiki no sólo es una terapia reconocida por la organización mundial de la salud sino además y para mí lo es debe de ser una forma de vida así que por favor ya accede a esta clase gratuita sana tu vida con reiki y sólo te pido un favor que cuando acabes la clase me envíes un email a albertolajas arroba gmail.com me digas qué te pareció la clase aprovecho para anunciaros que a mediados de septiembre el sacerdote maya juan carlos romera y yo vamos a impartir un curso online de tres días en el cual vamos a ayudarte con distintas técnicas a poder salir con éxito de los tiempos de crisis que estamos viviendo próximamente vamos a informar de ello gracias 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 mi paz gracias gracias